En este nuevo ejemplo de dar usted mismo, el profesor aquí presente nos mostrará cómo se conectan dos PC en red. Correcto. Sin embargo, conectar estos dos máquinas en red no estaría tan difícil. No obstante, iremos a ver la demostración. Sin embargo, conectar estos dos máquinas en red no estaría tan difícil. No obstante, iremos a ver la demostración. ¡Pero son dos carados! ¿Qué están haciendo? ¡Se pueden trabajar! Los elementos que utilizaremos son... Cable coaxial. Una placa de red con conector coaxial. Terminador. Terminal coaxial. Conector tipo T. Según la placa que sea, elegimos un slot de la PC y la conectamos cuidadosamente. Luego atornillamos la placa a la máquina para evitar que se desconecte. Posteriormente, tomamos el cable coaxial y lo pelamos. La malla la estiraremos para atrás y giraremos el elemento interno para fortalecerlo. El siguiente paso será el de conectar el cable coaxial al terminador. Para ello, debemos tener especial cuidado en que la malla no se toque con el elemento interno del cable. Este debe enrollarse alrededor del tornillo y el mismo debe sujetar al cable. Para ello, utilizaremos un destornillador. Luego, con una pinza, sujetaremos la malla del cable al terminador. Una vez que tenemos el cable terminado, procederemos a conectarlo. Para ello, ubicamos el conector tipo T en la salida de la placa. Luego, en un extremo de este, colocamos el terminador y en el otro, el cable coaxial. Ahora lo único que nos queda es instalar el software necesario para su funcionamiento y configurar nuestra PC para poder utilizarla en red.